Luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de su candidatura, se pronunció el aspirante del Consejo, David Ravelo Crespo. Pero el Consejo Nacional Electoral, con base a la información de la Procuraduría, sin invitarme ni notificarme, en el día de ayer, entiendo, tomaron una decisión de revocarme la inscripción, la candidatura al Consejo. Eso fue un acto irregular, porque se violó el debido proceso del derecho a la defensa. Pero quiero decirle que además, para que la Unión Pública conozca, esta es la resolución de la Registraduría, donde tengo vigentes mis derechos políticos. Y este es el certificado de la Procuraduría. En el día de hoy, si alguien quiere meterse a la página de la Registraduría, David Ravelo tiene habilitados los derechos políticos. Según Ravelo Crespo, hay fuerzas interesadas en que él no llegue al Consejo de Barranca Bermeja. Estamos haciendo los trámites pertinentes, porque si a mí se me hubiera invitado, notificado en el día de ayer, seguramente hubiéramos llevado la documentación de la Procuraduría, y entonces no hubiera ocurrido esto. Pero bueno, ya tenemos la documentación en las manos, estamos actuando. Quiero reiterar, David Ravelo no está inhabilitado, y vamos a permanecer en la campaña, y sobre todo, decirle a Barranca Bermeja que tenga la confianza que con David Ravelo lo va a improvisar en el Consejo de la Ciudad, sino que vamos a hacer lo que hemos hecho, servirle a nuestros habitantes de Barranca Bermeja. Indicó el dirigente político que en las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación levantó la inhabilidad que aparecía en sus registros. Gracias.